Si trabajo soy criticado, si descanso también lo soy Entonces en que quedamos, a quien debo complacer No quiero ofenderte hermano, pero déjame aclarar Si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado Su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer Si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado Su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador Si trabajo soy criticado, si descanso también lo soy Entonces en que quedamos, a quien debo complacer No quiero ofenderte hermano, pero déjame aclarar Si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado Su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer Si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado Su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador Ay, 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 ay Confesaré que tú libraste mi alma cuando en sufrimiento estaba Rodeada de dolores, tristeza y desengaño Porque mi madrecita de mi lado se marchó Confesaré que tú libraste mi alma cuando en sufrimiento estaba Rodeada de dolores, tristeza y desengaño Porque mi madrecita de mi lado se marchó ¿Cuándo te volveré yo a ver? 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 Madre querida Música Confesaré que Dios tuvo piedad de mí al ver mi sufrimiento Mi madre era mi apoya, era mi consejera y fue muy duro aquello cuando tuvo que partir Música Confesaré que Dios tuvo piedad de mí al ver mi sufrimiento Música Mi madre era mi apoyo, era mi compañera y fue muy duro aquello cuando tuvo que partir Música ¿Cuándo te volveré yo a ver? 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 Madre querida Música 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 Se oye un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia Unos dicen que una nave mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Unos dicen que una nave mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Porque recuerdas tu vida pasada Porque recuerdas todos tus pecados Olvídalo Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Porque recuerdas tu vida pasada Porque recuerdas todos tus pecados Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo Olvídalo, olvídalo Y al Señor te perdonó Tus pecados se limpió En la sangre de Jesús Y si el diablo viene a ti A decirte no es verdad Solo debes recurrir A la sangre de Jesús A la sangre de Jesús Y se alejará de ti A la sangre de Jesús A la sangre de Jesús Y se alejará de ti Porque recuerdas tu vida pasada Porque recuerdas todos tus pecados Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Porque recuerdas tu vida pasada Porque recuerdas todos tus pecados Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, 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 olvídalo Y al Señor te perdonó Tus pecados se limpió En la sangre de Jesús Y si el diablo viene a ti A decirte no es verdad A decirte no es verdad Solo debes recurrir A la sangre de Jesús 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 Y se alejará de Jesús Y se alejará de ti Olvídalo, olvídalo, olvídalo ¡Gracias! 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 Muy temprano en la mañana Se levanta a trabajar Prometió que a su familia Siempre iría a proteger Dedicado y esforzado Sin quejarse alguna vez A los hijos y a su esposa Siempre es fiel Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecida Siempre voy a honrar a ti Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecida Siempre voy a amarte Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré Muchos años ya pasaron Y el Señor me lo ha guardado Ante Dios y ante la gente Hoy prometo protegerte A mi madre y mis hermanos Nos has dado tanto amor Siempre quiero Siempre quiero Y estaré agradecida Y estaré agradecida Siempre voy a amarte Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré Al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a él Hasta el día en que tengas que partir Y por siempre a su nombre adorar Al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a él Hasta el día en que tengas que partir Y por siempre a su nombre adorar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Seguiré en mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a buscar He peleado la batalla Señor Seguiré en mi carrera hasta el final Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Ni en los días de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Ni en los días de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca te dejas solo Al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tengas que partir Y por siempre a su nombre adorar Al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tengas que partir Y por siempre a su nombre adorar He peleado la batalla Señor Seguiré en mi carrera hasta el final Y también me he guardado la fe Solo espero que me vengas a buscar He peleado la batalla Señor Seguiré en mi carrera hasta el final Y también me he guardado la fe Solo espero que me vengas a buscar Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Ni en los días de prueba Jesucristo nunca me ha desamparado Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Ni en los días de prueba Jesucristo nunca me desamparado Más de una vez Busqué la forma de escapar Luchando solo contra el mal Pero no pude Más de una vez No sé cuántas veces Lloraba sin cesar En mi soledad Y en mi desesperación Buscaba sin cesar Buscaba sin cesar La paz de Dios Trataba de encontrar Felicidad Pero desviado estaba De Señor Y en mi desesperación Pensaba que morir Era mejor Vivir ya no importaba Para mí Porque desviado estaba Del Señor Pero una luz Me iluminó Diciéndome Yo soy Jesús ¿Qué esperas? Acércate Te quiero dar Felicidad Felicidad Y solo ya no vas a estar Yo soy Jesús ¿Qué esperas? Acércate Te quiero dar Felicidad Y solo ya no vas a estar Más de una vez No sé cuántas veces Lloraba sin cesar En mi soledad Y en mi desesperación De todo un poco hice Y aquí estoy Igual como empecé Igual estoy Porque desviado estaba De Señor Y en mi desesperación Pensaba que morir Era mejor Vivir ya no importaba Para mí Porque desviado estaba Del Señor Pero una luz Me iluminó Diciéndome Yo soy Jesús ¿Qué esperas? Acércate Te quiero dar Felicidad Felicidad Y solo ya no vas a estar Yo soy Jesús ¿Qué esperas? Acércate Te quiero dar Felicidad Y solo ya no vas a estar Amigo Ven a Jesús Él te dará la paz No lo pienses más Él te ama Por el camino Del Evangelio Voy caminando Y voy sintiendo el poder Que van derramando Nunca creí predicar A Jesucristo Pues era yo pecado Y hoy sirvo Sirvo a Cristo Señor Donde quiera que voy Diré Que soy Soy cristiano evangélico No me avergüenzo No No me avergüenzo No Porque poder de Dios Señor Dame fuerza Para seguir Señor En tus manos Mi vida está Lléname de tu amor Lléname de tu amor Y echa fuera el temor Aunque ande en valle De sombra de muerte Yo sé Yo sé Que a mi lado Tú estás Librandome del mal Librandome del mal Porque en tu mano voy Señor Donde quiera que voy Diré Que soy Soy cristiano evangélico No me avergüenzo No No me avergüenzo No Porque es poder de Dios Por el camino Del evangelio Voy caminando Y voy sintiendo Y voy sintiendo el poder Que van derramando Veo la mano de Dios Sobre mi vida Y voy sintiendo el poder Que van derramando Que van derramando Llora mi corazón Arrepentido Llora porque muy lejos está De ese amor que siempre tú me dabas De ese amor que solo tú puedes dar Pronto quiero volver Te extraño tanto Está llorando Por tu amor Mi corazón Pronto quiero volver Pronto quiero volver Te extraño tanto Está llorando Por tu amor Por tu amor Mi corazón Por tu amor Mi corazón Llora mi corazón Arrepentido Arrepentido Llora porque muy lejos está De ese amor que siempre tú me dabas De ese amor que solo tú puedes estar Pronto quiero volver Te extraño tanto Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ha pasado tanto tiempo, sé que tus ojos están ya cansados de llorar Y tus brazos y rodillas tienen huellas de pedir noche y día sin cesar Pero Dios no te ha olvidado, tus clamores he escuchado y hoy te dice con amor Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios Pero te has tan tristecido al pensar que en esta vida Nunca más verás el sol y has deseado hasta la muerte al pensar que no verás a tus hijos otra vez Pero Dios no te ha olvidado, tus clamores he escuchado y hoy te dice con amor Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios Son tus lágrimas, Gracias.